Conocé el Sistema Integral de Gestión de la Municipalidad de San Luis, SIGEM. A través de este sistema digital podés descargar las boletas de la municipalidad o directamente pagarlas por internet, seguir las solicitudes ingresadas al 147 y consultar tus expedientes digitales. Si creas tu cuenta, tenés opciones personalizadas como sacar gratis la libreta sanitaria digital, reservar turnos para trámites personales en las oficinas municipales, solicitar el retiro de escombros, basura gruesa y restos de poda pagando el sellado online. Y ahora también podés gestionar el libre de deuda del juzgado de faltas. Ingresá a sigem.sanluislaciudad.gov.ar y registrate en unos simples pasos. Realizá tus gestiones desde el celular o la computadora. Estamos digitalizando los trámites de la municipalidad. Estamos modernizando la ciudad. Modernización y gobierno abierto. Municipalidad de la Ciudad de San Luis. San Luis. La ciudad.